¡Suscríbete al canal! Seria y estructurada, ¿no? Desestructurada, Marcos. No pude dejar de... de tener más contacto con lo que tuvo que ver la actuación. Mi problema con Andrea lo pone feliz, ¿verdad? Pero no sea ni eso, Iñazú. Los Potencia se saludan. ¿Podemos dejar de largo de una vez los problemas personales? ¿Y podemos hablar como dos personas? Usted quiere saber si son ciertos todos esos comentarios que escuchó en la clase, ¿no? Bueno, sí son ciertos. Y estoy dispuesto a casarme con Andrea. Tengo que saber a alguien que me hace escuchar. A mí también me hace muy bien de escuchar. Perdón. Les dejo acá un poco de pan. Dolores, Pelguero y Liendo, el general José de San Martín. Es encantadora esa muchacha. Esa es la palabra. Encantadora, sí. Realmente. Descubrí algo que ahí me da cuenta, que era lo que había estado innato. Se había dormido, pero es la esencia. Lo que yo verdaderamente creía que sabía o que podía ser. ¿Qué hace? A cualquier lado, no. A mí los besos siempre me preocuparon mucho. Porque creo que los besos tienen que estar dados de la mejor forma posible sin pasar el límite que uno debe pasar, ¿no? Que es el de la lengua. Tenés que quedarte un poco más en los ojos. Ahí se va a la boca. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Qué linda piel tenés. Te gusto. Vos sabés cuántos hombres quisieran estar en mi lugar, ¿no? ¿Sabés a cuántos hombres nos salta el gay con Diego Hermoso Maradona, no? Esa es una de las bellezas más hermosas que nos dio la vida. Chicos, por favor. No te digas que me pongo mal, ¿eh? Y entonces ponete bien. Qué pedazo de eso. Cómo te comí esa boca, ¿eh? Entonces, bueno, por ahí esa es la fama de besador y esa cosa. Y aparte, bueno, que evidentemente tengo churrasco en la boca que hace que cuando pongo la boca en algún lado se note. No, tengo discomida. No solamente. Me gustaría oírte tocar un poco el piano. No, no. Ahora no estoy... No tengo ganas, estoy cansada. No, no, así no. Si hay algo que se les nota a las mujeres de más de 40, a las veteranas, dicho esto con todo respeto y saben cuánto las quiero. La respuesta es muy simple. Sensualidad, sensualidad, mucha sensualidad. Me gustaría ser el ángel de la guarda de Pablo Echarri. Mira, ¿y a quién no? A todas las mujeres. Y sé ese manejo de la voluptuosidad y del ratoneo que tiene una veterana que medianamente ha vivido lo suyo. Ese hermoso pimpollo lo acercó Pablito Echarri. ¡Pablito! Sensualidad, sensualidad, mucha sensualidad. Y del ratoneo que tiene una veterana. Pero sí, sí, que se trata de un muy buen actor. Pablo Rago. ¡Ay, Pablito Rago! Es encantadora esa muchacha. La vía a Mirta, pasarlo. Sí, yo quería... Yo no le mandé ninguna flora a Mirta Leirán. ¿Estuviste ahí? No, ¿cómo ya está ahí? ¡No, no, no! Estaba en lugares peor. No, no. ¿En tu vida has tenido algún bagallo importante a saber? Sí. Si he estado con un bagallo fue porque yo dije, por lo más que sea bagallo, a mí me gusta. Sí, he tenido toda la vida. Mujeres muy hermosas y mujeres muy feas. De todo, de todo. Uno de los hombres que come el sex symbol de la República Argentina, ¿asumió ya, Pablo Echarri, que es un sex symbol o no? Cuando uno dice sex symbol es un hombre lindo que le gustan las mujeres, que le gustan muchos hombres también. O sea, soy bastante consciente de mi condición también de galán y lo que tiene que ver con lo físico. Yo le había echado el ojo a Nancy ya desde que le había visto por primera vez en Montaña Rusa. Gastón esto no lo sabe. Lo está sabiendo en este momento. Pablo Echarri me convocó para protagonizar una película con él. Empezó a ir a la filmación Nancy Duplá, la mujer de Pablo. ¿Cómo estás, Nancy? Mal. Sin voz. ¿Le tiró onda? ¿Le tiró onda? Increíble. Sí, el otro día me dijo... ¿Cómo estás, Nancy? Pásimo. Amanecí sin voz otra vez. No podía cargar con esa culpa de estar ahí con la mujer. Entonces, un día hice lo que tenía que hacer. Mirá, Pablo, yo estoy realmente muy agradecido con vos. Pero pasó algo horrible. Le dijo que yo lo había estado acosando. Que lo quería levantar. Nada más alejado de mi realidad que eso, obviamente. Yo estaba con una disfonía espantosa y decía varios días que estaba sin voz. Y le dije eso y no sé qué carajo interpretó, pero me recontro hundió y me cagó la vida en ese momento. Me tuvieron que agarrar entre cinco para que no lo matara. Yo a Juan Perulla, cuando lo encuentre, lo voy a recontra cagar a trompadas. Juan Perulla, cuando te encuentre, te recontra cago a trompadas. Y yo tenía la posibilidad de poder señalar a alguna compañera como para embarcarnos juntos en lo que era el protagonismo de los buscas. Contrariamente a lo que te había dormido en mí, que yo había visto por primera vez en Mariana con Jumper de colegio, y todo lo que me gustaba a ella, si bien eso lo tenía muy escondido y no lo había comentado nunca con nadie jamás, me parecía que era la mejor actriz. Te tengo que matar, ¿ah? No, 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 no te equivocás. Yo te voy a matar a vos. Te voy a matar, Martín. Me acabas de arruinar una reunión que era importantísima para mí. Y cuando se entere papá... Ay, ¿qué me importa, papá? ¿Me vas a pegar? ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Es para Pablo Echarri, los buscas de siempre, Azul Televisión. Una gran emoción, ¿no? Que te hace sentir un orgullo. Es para... para papá, para mamá. Quiero agradecer en especial a Nancy Duplá. Gracias por el talento y gracias por su generosidad. Chicos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se vieron? ¡Ah! Fuerte. No, no, muy fuerte, pero apoyada. ¡Epa! 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 Y mirá por mí lo que le pasó. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Pero apoyada. Con todo respeto, ¿eh? ¿Es uno violento contra la pared o uno así con todos los chiches, con medias, ese tipo de cosas? Y la liga y todo eso me gusta. Y después que me rompió contra la pared también. ¿Es verdad que vos pedías escenas para estar cerca de Nancy? Sí, sí, sí. Eso fue... ¿Pero qué le decías al tipo? Haceme una escena y quiero tocar el culo a Nancy. No, eso es lo que te imaginás. Claro, bueno, pero eso te pregunto. No me era una inquietud artística. Hubo una escena del desvío que la propuso Pablo, no estaba escrita. Y fue una escena que para mí fue la mejor en cuanto a lo que me pasó a mí como actriz. En cuanto a relajación, a concentración y a interactuar con el otro que fue con él. Lo tuyo es sexual. No te hagas la inquietud artística. Estaba más buena que partir un queso. Estaba buenísima. Sos un hombre de bien, como lo era tu papá. Sos un hombre de derecho, como muy poca gente conocí en mi vida. Nos haces crecer hasta vos todos los días. Sos un padre maravilloso, un compañero, inclusive de mi hijo, que no es tuyo. Sos un marido maravilloso también. Un hijo increíble. Y un compañero de trabajo y un amigo excepcional. Te amo. Estamos con vos hoy. Y todas las noches y los días de nuestras vidas. Porque nos hacemos bien, porque la pasamos muy bien y porque tenemos mucho más por delante. Te amo. Eso. ¡Bravo, Nacho! ¡Bravo, Nacho! Muy bien. ¡Mucho! Se mató. Quiero decirte algo. Yo amo a esa mujer. ¡Mucho! Así es. ¡Pero! Gracias. Gracias.